Este plan en Tijuana, en efecto, ha crecido el número de homicidios. Ayer se registraron cuatro, de acuerdo al reporte de hoy por la mañana, y es de las ciudades en donde ha habido más violencia en estos últimos tiempos. Por eso este plan, aunque no era el propósito de esta conferencia, me gustaría que el general les explicara, en términos generales, en qué va a consistir y la colaboración que se tiene ya con el gobierno de Baja California. Con permiso. El plan que vamos a iniciar el día lunes, el próximo lunes, es una estrategia, como ya la hemos anunciado en anteriores ocasiones, una estrategia de protección a la ciudadanía en donde se va a reforzar Tijuana con efectivos militares, con efectivos también de la policía federal y participando algunos efectivos de la policía estatal. Vamos a cubrir la ciudad, vamos a dividir la ciudad en diferentes sectores, donde vamos a participar todas las fuerzas que ya mencioné, cubriendo las áreas de mayor incidencia delictiva, que esas también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya las tiene perfectamente bien identificadas y va a ser un trabajo conjunto entre todas las dependencias para atender esta problemática de homicidios ahí en Tijuana. Entonces, este esfuerzo conjunto va a tener una suma de aproximadamente mil ochocientos hombres trabajando en el área. Gracias. Gracias.